Y así comenzó. Su viejo trató de matar a Menéndez. Menéndez quiere vengarse, aunque tarde décadas. Por aquel entonces, Menéndez era un pez gordo en un estanque pequeño. Ganó dinero dirigiendo un cártel de droga fuera de Nicaragua. Fue algo heredado. La CIA eliminó a su padre. El viejo cíclope está bastante enojado. Pero... Mientras perdemos el tiempo en Oriente Próximo, los rusos y los chinos se ponen cómodos. Los políticos quieren que pensemos que es algo ideológico. Eso es un engaño. Dame su celular. Entendido. Tierras raras. El mundo funciona gracias a esto. ¿Quién controla todo? China. Dios. Mientras nuestras empresas le besan el trasero a China... La misteriosa red social Cordis Dye propició manifestaciones simultáneas, tanto en Irán como en Corea del Norte. Nunca lo han visto en público. ¿Quién es el líder de Cordis Dye? Solo se le conoce como Ulises. Ulises, mis nalgas. El puto Raúl Menéndez. Maldito. Avisé al Jason, pero estaban ocupados. La carrera de los drones había empezado. ¿En serio? ¿Van a construir un ejército basado completamente en un mineral controlado 100% por China? Necesito un trago, idiota. Tráigame un refresco. Toma de las enfermeras. Nada de esa mierda light. El mandatario chino está indignado por la filtración de Cordis Dye, que dice que el ciberataque fue ordenado en secreto por la Casa Blanca. Con todas las cosas sucias que ha llevado a cabo nuestro gobierno, ahora son inocentes y nadie les cree. Eliminan la red de Cordis Dye. Dos días después, el director del FBI es encontrado muerto en su departamento. Ahora mismo, mil millones de personas creen que Raúl Menéndez es su salvador. Pues, ¿saben qué? No lo es. ¿Será mejor que lo eliminen enseguida? ¿O pasarán cosas malas? Increíble. ¡Menéndez tiene un puto ejército privado escondido aquí mismo! Cubanos. De élite. Tecnología de vanguardia. ¿Cuántos seguidores tiene Cordis Dye ahora mismo? ¿Mil millones? Más bien dos mil millones, que nunca creerán que su líder es un terrorista. ¿Piensan que Menéndez es su salvador? A Cordis Dye le espera un duro despertar. Es hora de ver qué tiene escondido Menéndez ahí abajo. ¡Listo, Harper! Mantenga el impulso en el balanceo. No debe quedarse colgado. La superficie es rugosa. Apriete fuerte con los nanoguentes. Por ahora, bien. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Es su turno! ¡Una vez más! ¡Vamos! ¡Córtela! ¿Está bien? Sí, todos bien. Gracias a usted. ¡Está despejado! Básicamente, el personal mínimo. Será fácil. Mucho cuidado. No subestime a Raúl Menéndez. Sus seguidores lo hicieron. ¿Qué quiere decir Cordis Dye exactamente? ¡Es día del corazón en latín! Suena como algo noble. Eso es lo que Menéndez quiere que sus seguidores piensen. Créame. No lo es. ¡Crosby! Su turno. Muy bien. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los árboles! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Maldición! ¡El agujero de la montaña! ¡Abriendo paracaídas! ¡Abriendo paracaídas! ¿Están bien? Yo sí. Salazar, Crousby, ¿van por el lado izquierdo? ¡Cubierto! ¡Cuando quiera! Crousby, ¿están bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí Harper! ¡Responda! El enemigo se dispone a abandonar la zona. ¿Qué hacemos? Necesitamos datos sobre su capacidad Tienen permiso para atacar Section, ¿lo está viendo? Sí Avanzaremos en cuanto lo elimine Una granada PM freirá sus sistemas de ocultación Estamos bajo ataque El elevador baja, hay enemigos dentro ¡Mueron las alambas! ¡Ha caído! ¡Fúmerlo! ¡Fúmerlo! ¡Contacto enedito! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Mutiles blancos! ¡Negativo! ¡Están subiendo! ¡Las fuerzas enemigas están movidas! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Draws despegando! ¡Enfrente! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡No tumbaron al enemigo de combate! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Fúmerlos! ¡Fresionen! ¡No los dejen respirar! ¡Adelante! 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 ¡Vamos! ¡Acabe con ellos! ¡Necesitamos preparar para evacuar! ¡Están retrocediendo! ¡No! ¡No! ¡Vamos en la entrada! ¡Voy a atacar! ¡Vamos! ¡Los hicimos huir! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Las putas torretas! ¡No los dejan mover! ¡No! ¡Así se hace! ¡Los P.E.M. las freirán! ¡Bien hecho, sección! ¡Así se hace, amigo! ¡Correta abatida! ¡Por la pared de sur! ¡Gana! ¡No podemos detenerlo! ¡Son innumerables! ¡Son innumerables! ¡No podemos detenerlo! ¡Son innumerables! ¡Son innumerables! ¡Aquí tiene que haber algo más bajo tierra! Kraken, aquí, sección. ¡Instalaciones de superficie neutralizadas! ¡Vamos a investigar la estructura secundaria! ¡Ponemosla! ¡Apártense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos detenerlo! ¡No podemos detenerlo! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Fíjense en esto! Lo de arriba solo era una fachada Las paredes son muy gruesas Perderemos la comunicación Avisen a Briggs Díganle que vamos a entrar Graken aquí, Harper Instalaciones científicas confirmadas bajo el templo Solicito una unidad de limpieza y contención de inmediato Recuerden que dentro de las instalaciones perderemos la comunicación De acuerdo, equipo terrestre Listo para inserción inmediata Le confirmaré el tiempo Salazar, ábrala Parece desierta Habrán salido corriendo en cuanto atacamos Bien, síganme ¡Hijo de perra! ¡Tienen una SD! ¡De frente es imposible! ¡Sepárense! ¡Desvejen la zona! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Siga adelante! ¡Es obvio que no quieren que estemos aquí! ¡Aquí! ¡Viene subiendo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No nos déjen moverse! ¡Se dirigen hasta el elevador! ¡Ahí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Igué vienen! ¡Mierda! ¡Otro A.S.D.! ¡Destruyan los tanques de nitrógeno! ¡Corténganse al parador! ¡Qué pesado, Salazar! ¡Esa mierda es muy explosiva! ¡Ellos cogieron el error! ¡Vamos a la izquierda! ¡Ataquo! ¡Más torretas automáticas! ¡Avancen! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Bien! ¡Todo despejado! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! que Menéndez había acumulado. ¿Hay alguien aquí? La ha invertido en tecnología bélica. Por favor, no me hagan daño. Bien, salga. Este laboratorio está relacionado con un terrorista. Hable o sufrirá. Me llamo Eric Briner. Soy magnetometrista. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Quién es Cordis Dye de usted? Me trajeron para procesar el celerio. Un nuevo elemento de las tierras raras que hará que todos los microchips actuales queden obsoletos. Aquí vienen. ¡Sáquenme de aquí con vida! ¡Les contaré todo! ¡Agáchese! ¡Agáchese! ¡Agárren estos escudos! ¡Úsenlos como cobertura! ¡Úsenlos como cobertura! ¡Estos cabrones van en serio! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Úsenlos como cobertura! ¡Estos cabrones van en serio! ¡Fue herido! ¡Despejado! ¿Dónde está el celerio? Por aquí. El mecanismo de sierra necesita dos operarios. Cuando diga. ¡Sígame! ¡Sígame! Entrelazamiento cuántico. Este dispositivo tiene más potencia de procesamiento que toda su infraestructura militar. En el laboratorio se rumoreaba que Menéndez planeaba usarlo para lanzar un ciberataque a gran escala. Oí comentarios sobre algo llamado Karma. Puede ser el nombre de una ciberarma. Si Menéndez utiliza un gusano de celerio para iniciar un ataque, nadie podrá hacer nada para detenerlo. Yo no pude detenerlo. ¡Harper! ¡Infórmese sobre el equipo de apoyo! ¡Nos atacan por detrás! ¡Kraken! ¡Confírmenos la hora de llegada del equipo de extracción! ¡Posiciones defensivas! ¡Kraken! ¡Mierda! ¡No responde! ¡Saldremos por las malas! ¡Con o sin apoyo! ¡Esto no ha acabado! ¡Se está acabando a través de los laboratorios! ¡No! 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 ¡Negativo! ¡Siguiendo pistas! ¡Nuevas en Ayakunel! Section, pueden bajar las armas Es Briggs ¡Alto el fuego! ¡Es el equipo de extracción! Vaya, como me alegro Supongo que podemos considerarla misión cumplida Almirante Briggs, qué gusto verlo Igualmente, Section No sé qué planea Menéndez, pero el celerio es la clave Bien, por fin tenemos algo contra este maldito No es más que un hombre, Almirante Él quiere que pensemos que es algo más, pero solamente es un viejo ¡Gracias por ver el video!